Las Monitorías Culturales es un convenio que realizó Sijin Continental Gold con la Alcaldía de Buriticá y busca fortalecer en los jóvenes y niños los procesos formativos y disfrute de las diversas prácticas artísticas, como la danza, música o el teatro. Y es este último el que queremos resaltar y mostrar su importancia para el municipio. ¡Ten, me encontré el milagrito! ¡Le voy descalzo en alto San Antonio! ¡Es atravesada! ¡Ay, atravesada yo! ¡Vos estás un bambica! ¡Vos es que no sabes quién soy yo! ¡Ay, déjame me presento! ¡Yo no soy nada más y nada menos que Buriticá! ¡Buriticá! El Convenio de Cultura surge como una estrategia para rescatar las tradiciones culturales del municipio. Entonces, Sijin Continental Gold y la Alcaldía de Buriticá para darle fuerza, para poder descentralizar las veredas y también el casco urbano, ¿cierto? Una estrategia importante. Es increíble porque es desde las artes escénicas, desde el teatro, desde todas esas situaciones, llegar por primera vez, impactar y con mucha paciencia porque es un proceso de paciencia en una pandemia que dejó costumbres, se perdieron hábitos y la cultura quizás pudo desaparecer, pero ante la paciencia, el insistir, el insistir, poder continuar en procesos que generan amor y que generan la convicción de que pueden dar transformación. Padre Nuestro, por las benditas ánimas del culpatorio, por amor a Dios. Sin duda alguna, son los niños los que se gozan sus clases teatrales y los más beneficiados con este convenio. Y ellos mismos nos cuentan qué es lo que más disfrutan de sus monitorías culturales. Lo que más me gusta cuando vengo a estas clases es cuando nosotros hacemos nuestras propias adaptaciones de, por ejemplo, textos, como a la vista de Dios Padre, o también hacemos nuestro propio camerín, hacemos nuestros vestimentas, nuestros uniformes y demás, y así podemos divertirnos también haciendo diferentes actividades, comiendo refresco, haciendo alguna otra cosa divertida. A mí lo que más me gusta de venir a estas clases es que son muy divertidas, son muy divertidas, me puedo expresar como yo quiera. La verdad es que me gustó mucho y me ayudó mucho a suponer mis medios, mis miedos. Sandra valora mucho su trabajo y ve en estas monitorías culturales la oportunidad de dejar cosas positivas para Buritica. Se busca fortalecer las tradiciones, el arte en el municipio, que no se pierda, que no desaparezca, que prevalezca por muchos años más, que sea patrimonio cultural, que sea parte de la historia, de las tradiciones y ante todo poder llegar a otros lugares, que se pueda ver otra cara de Buritica, porque también es importante mostrar al mundo que hay más que oro, que hay otras cosas, que hay talento, que hay arte, que hay sueños y que hay una niñez que quiere llegar mucho, mucho, mucho más allá. ¡Ay, míralos! ¡Míralos! ¡Ay, espalda! ¡Ay, espalda! ¡Ay, espalda! ¡Ay, espalda! ¡Ay, espalda! Bueno, póngase muy naturales. ¡Ay, pero con un ánimo! ¡Dios mío, bendito! ¡Ay, no hagamos de cuenta que por aquí no vimos al cacique! ¡Mira, pero tú de natural! ¡Ay, Dios mío, bendito! ¡Ay, Dios mío, bendito!